me encanta ayudar a las personas a que se aman profundamente a sí mismo y que se acepten tal cual como sí. Mi nombre es Silvia Benmonja-Axtna. Trabajo como profesora de yoga, instructora de mindfulness y coach. Y en mi programa Mindfulness y amor propio, las personas aprenden a quererse profundamente a sí mismo. Si vienes a este programa, te prometo que en primer lugar vas a ser mucho más consciente de ti misma. Vas a conocerte mejor, vas a saber mucho más sobre tus virtudes, tus fortalezas. Te ayudó a curar tu niña interior. Descubres lo que es importante para ti. Aprendes a ser más fiel a ti misma. Y te prometo después de estas ocho semanas, vas a estar mucho más a gusto contigo mismo. Vas a quererte mucho más y te vas a sentir mucho más vital.